Pero Danilo Medina reconoció que hay una tercera fuerza Entonces ya esa tercera fuerza se refiere a Leonel Fernández Y me dijo un amigo peledeísta que al parecer van a bajar una línea política ¿Cuál será más o menos? Que la gente vote por Leonel Fernández, en este caso los peledeístas Voten en masas por Leonel Fernández Porque ellos están apostando a una segunda vuelta Y quieren o están buscando que se repite el escenario del 1996 Que Leonel Fernández, bueno, incluso Leonel Fernández Lo ha dicho en diferentes participaciones que ha tenido Porque va a haber mucha traición Va a haber traición en este momento Va a haber traición Y muchas sorpresas Y va a haber sorpresas Entonces como va a haber traición y va a haber sorpresas El escenario podría darse Luis Abinader, Leonel Fernández Independientemente de lo que digan los numeritos De lo que digan las encuestas Pero eso es lo que está circulando Hay un sector del danilismo Oigan lo que estoy diciendo Hay un sector del danilismo Que han bajado la línea Que la han bajado ya a la línea Para que voten Por Leonel Fernández